... ...estos vasos de esta cafetería del centro de Málaga... ...se han convertido en el canal de expresión de muchos artistas... ...lo que empezó como un juego llegó a convertirse en un concurso... ...al que los propios participantes llamaron... ...Batalla de Dibujantes... ...todo se ha canalizado desde este local... ...que desde hace tiempo apuesta por la creatividad. "...tienen estudios de tatuajes, son artistas, algunos son estudiantes... ...gente que no lo hubiese hecho... ...si no es por el simple hecho de la diversión... ...del reto de decir, oye, pues yo voy a hacer otro diferente". Se fue extendiendo la noticia, sobre todo a través de las redes... ...y cada vez eran más las personas que se acercaban aquí... ...para pedir un vaso en blanco... ...que después se convertía en una pequeña obra de arte. "...un día que pasaba por aquí me acordé... ...al ver gente que estaba dibujando y tal... ...y bueno, pedí un vaso... ...y ya poquito a poco, cada noche en un ratillo... ...que tenía libre, pues iba haciendo un poquito más". "...cuando terminaba de clase por la noche... ...los tiempos libres, pues fui haciéndolo... ...la verdad que tardé tres días y demás... ...pero fue una experiencia guay". Entre los más de 50 vasos que finalmente han participado... ...en esta sana batalla... ...el ganador, por votación popular... ...ha sido el de Dani, un vaso pintado al óleo. "...hay un sitio así en Málaga... ...que proponga un poco el arte... ...y sobre todo el arte de Málaga, o sea, está guay". El premio, reflejar el diseño ganador... ...en los vasos del local, a modo de sello... ...y para los no ganadores... ...el haber encontrado un nuevo vehículo... ...para mostrar su trabajo. "...todo lo que sea referente al arte... ...y que se dé a conocer, me parece bien". "...me encanta ese tipo de iniciativas... ...hacen que la gente se involucre mucho más... ...en los temas de arte". "...den visibilidad a los artistas emergentes... ...a ilustradores que estamos empezando... ...y es una forma de acercarlo también al cliente... ...y a la gente de a pie". El concurso finalizó, pero por los vasos del último mono... ...siguen jugando los rotuladores. PEDRO Gracias por ver el video